¡Uy! ¿Pero qué haces? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡A ver, yo me tengo que curar ahora! ¡No, no te mueras, hombre! O sea... Es el pasillo de la muerte, donde yo estoy en medio encima disparando y el hace... ¡Banzai! ¡Ready to roll! Porque han salido dos de la izquierda. Es que yo estaba aquí en medio. Aquí estaba yo, disparando. Estaba aquí... Mejor entrar porque nos van a follar aquí en la entrada. Ya, pero yo digo, estoy aquí. ¿Qué parte de estoy aquí es que no me ves? ¿Por qué has hecho? ¡No importa, podemos todos! Voy a entrar. Aquí yo disparando, yo disparando. Yo creo que te he matado yo. ¡Ay, que de rayir! Sí, tengo visiones para...